Yo quería preguntarle, ¿desde cuándo tiene usted este caballo aquí en sus caballerizas? ¿Cuándo llegó ese caballo aquí a las caballerizas? Ah, ya tiene como tres años, oiga. ¿Tres años? ¿Cuándo fue que empezó el maturity de millonario allá en Sateboa? Ah, pues sí, hace como tres años. ¿De allá se lo trajeron para acá? De allá, sí, cuando se terminó el maturity. ¿Y usted conocía este caballo ya o lo conocerte que se lo trajeron? Cuando andaba en el traque. ¿O ya lo conocía usted? ¿Ya le habían hablado del caballo? Sí, ya cuando este señor fierro lo compró. Ah, ok. Cuando lo compraron de potrío de trezañero. Sí, ok, oiga, y cuando le trajeron este caballo, ¿usted ya tenía caballos de Ernesto aquí? No, todavía no. ¿Fue con el que empezaron? Sí, sí, sí. ¿Y luego cuando lo miró usted, que dijo, oye, pues este caballo está muy chaparrito, me gusta? ¿Qué opinión tuvo cuando vio el caballo? Porque es un caballo que es chaparrito, se mira potente, pero es muy chaparrito. Pues desde que se andaba en Sateboa, este caballo ya... Nosotros sabíamos que ya nomás terminaba allá y pues que estaba corriendo y que venía para atrás con nosotros. ¿Y se lo trajeron directo de allá para acá? Directo, sí. Ah, muy bien, muy bien. Oiga, Alonso, ¿y cuál fue la primer carrera en la que empezaron a tratar con este caballo? La primer carrera del caballo fue en Odessa. ¿Con cuál caballo corrió, en Odessa, con cuál? Corrió con el Moro Jr. de Cuadra Refugio, con él corrió, oiga. Ah, ok. A las cinco semanas de llegar el caballo de México. Sí. Llegó y a las cinco semanas lo regresamos a todo eso otra vez. ¿Luego luego? Sí. ¿Y cómo le fue? Muy bien, muy bien, oiga. El caballo ganó muy fácil. Sí, traía el potencial. El caballo de mucho corazón. No le hizo ni una merma al caballo, traérselo de... Bueno, por primero, ¿de dónde se lo llevaron cuando se lo llevaron para México? De El Paso, pienso que salió del Paso el caballo. El Paso a Chihuahua y luego de Chihuahua para acá. ¿Y no le hizo repercusión al caballo? No, oiga, no, se le notó que el caballo no... Hasta ahorita en ninguna carrera que lo hemos sacado el caballo ha mermado. Sí. Donde quiera que va, el caballo va y juega. El caballo es jugador. El caballo que le gustan todos los carriles. Luego fueron a Odessa, dice. Sí, fuimos a Odessa. Y luego regresamos. ¿Cuánto tiempo le dio? De... ¿De cuándo...? Después de Odessa. No, no me recuerdo, oiga, como unos... ¿Qué sería? Un mes y medio, dos meses. ¿A usted no le da mucho tiempo? Sí, hay veces que agarra hasta más. Depende del caballo lo que le está pidiendo. Sí, sí, depende del caballo. Sí, señor. Oiga, ¿y con cuál caballo fue con el que lo amarró la siguiente vez? Pues ya la siguiente fue la del amo. La carrera del amo, se me hace que fue. Ok. Este, cuando calificó al amo el caballo. Y calificó los tragos, ganó los tragos en el ojo de agua y... Corrimos la final en los amaros. Y ahí ya no... No quiso... No quiso correr el caballo porque estaba muy llovido. Ah, cuando iba ahí el... El... Y el... El templario. El templario, ¿verdad? Sí. Y luego, aparte del templario, le tocó la parte... Yo estaba bien en esa carrera. Le tocó la parte más... Más bien, más... Sí. Más mojada, pero... El caballito venía bien y todo, pero empezó a brincar. Los arcos de agua y ya. Y ya, fue cuando... Y nunca se hizo... Nunca hicieron el intento de... Oh, oh. Nunca hicieron el intento de hacer una revancha, no? Sí, sí, sí. Se trató, oiga, de volver a jugar, pero no... No, nunca quisieron jugarle para atrás, oiga. ¿No quisieron? No. No lo... ¿Cómo? Ni el moro de Colorado, ni... Ni el ese, ¿cómo se llama? Uno para uno nunca quisieron. No. Pero sí intentaron hacer la carrera. Sí, sí se trató de revancha, pero no. Y ya... No. Sí, sí. No. 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 Gracias.